En un momento cerré mis ojos, sin fuerzas, resignado, solo pensando en no querer morir de la manera más estúpida, tenía coraje, no estaba triste, pensaba en todo lo que podría pasar si yo me hubiera ido, valoré todo lo que hubiera podido tener si desde hace tiempo hubiera eliminado prejuicios, prejuicios estúpidos sobre ciertas cosas, me di cuenta que respirar no significa estar vivo, o caminar, estar vivo es sufrir con el corazón por las ganas de seguir viviendo, es querer abrazar a tus hijos por la eternidad, por un día más, es ver a tu madre hacer realidad sus sueños, es discutir, llorar de coraje y después de arrepentimiento pidiendo perdón, es sentir la caricia del aire desde un lugar lejano, es despertar y trabajar para que los que amas sean felices, para que tú seas feliz, haciendo lo que sea, sin vergüenza, sin importar lo que digan, atesorando tu vida y sabiendo que vivo, puedes hacer que tu vida y la de los que te aman sea plena si así lo deseas, y con los ojos cerrados me arrepentí de no haber hecho tantas cosas, y me juré a mí mismo que si Dios me permitía vivir, le daría a mis hijos no la vida que se merecen, le daría a mis hijos una vida extraordinaria, me daría la vida que merece un ser humano, que pudo morir y le dieron una segunda oportunidad, este álbum existe por eso, porque estoy vivo.